El pelotazo largo y aquí viene Miami, si controlaba, Gressel tiene que salir ahora, el arco está libre, viene Leon Ganchi, le pega, sigue Messi para pegarle, Messi con la paciencia le pega. Bueno, simulás una falta, simulás un dolor, una lesión para poder cortar la jugada y que Messi no defina, bueno, Messi te amaga, te pasa por encima, literalmente, levanta la pelota y te esquiva, cual si fueras un cono de entrenamiento. Esto fue lo que hizo en el encuentro de ayer, que terminó con la racha negativa para Miami, porque fue con victoria por 2 a 0, se acabaron los amistosos, comenzó la Major League Soccer y aparentemente ahora inicia la racha triunfadora. Goles de Taylor y de Gómez a los 39 y a los 53 minutos para que el conjunto de las garzas se quede con los 3 puntos y con esta pequeña perlita de Lionel Messi, que también fue, lógicamente, una de las grandes figuras del partido y lo será también con el seleccionado argentino, que se viene una gira ahora por Estados Unidos. Cancelada ya la gira que se iba a jugar en China, ahora Messi será local por 2, con la selección argentina y también en el suelo que ahora acostumbra a disputar en el día a día de la liga. Esto se debió también a múltiples cuestiones, la cancelación de la gira por China, pero el conjunto dirigido por Lionel Scaloni va a enfrentar a El Salvador y a Nigeria el mes que viene. El suelo será estadounidense y los convocados, aparentemente, obvio de larga data, van a ser los que afronten estos dos compromisos. El primero de ellos ante El Salvador, que será el 22 de marzo en Filadelfia y el segundo contra Nigeria, 26 de marzo en Los Ángeles. Muy pocos días de diferencia y se estima que uno sea con un plantel un poco más titular, con más figuras, pero ambos tengan la presencia de Lionel Messi, al menos para más de un tiempo de disputa. Habrá que cuidarlo desde lo físico al futbolista porque recordemos que no llegó de la mejor manera al inicio de la temporada del fútbol estadounidense. Y lo que también tenemos que remarcar es lo referido a un tipo que estuvo muy cerca de jugar en la liga estadounidense, pero estuvo al lado de Messi un tiempito muy chiquito en el Barcelona. Y ahora lo que se sabe es que tiene ganas de volver a jugar. Sergio Agüero dijo que le picó el bichito y que ahora quiere volver al fútbol. El tema es que no es cuestión de que le pique el bichito, no. Su retiro no fue voluntario. Acá lo vemos en Barcelona que sufrió un ataque cardíaco por la arritmia que lo afecta y de esta manera le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. Jugó muy poco en el Barcelona, club al cual acudió por la presencia de Lionel Messi, pero solamente compartieron entrenamientos. Visto y considerando que Messi ya había ido del equipo catalán para vestir la camiseta del Paris Saint Germain. Pero ahora Agüero le preguntaron si volvería a jugar en Independiente y mostró a través de su canal de Twitch que ganas no le faltan. Tengo que hablar con el cardiólogo. ¿Me dejaron jugar 20 minutos? ¿Ves? Le mandaba un mensaje al cardiólogo a ver qué dice. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10, 10 por lo menos, ¿viste? Porque... En resumen, es posible, sí, es posible. La verdad que andan muy bien. Hay que ver cómo responde bien el físico a todo. ¿Y? ¿Qué tal? ¡Ojo, eh! Para todo esto el Kun Agüero tendría que entrenarse, ponerse bajo las órdenes de Carlos Tevez y estar a la par del plantel que tiene Independiente. Delanteros no le faltan al conjunto de Avellaneda ahora. Habrá que ver qué decide Carlitos, con quien compartió plantel en el seleccionado argentino y también lo hizo en el Manchester City. ¿Quién no quiere tener al Kun, no? Primero yo como compañero y ahora como entrenador. Así que bienvenido, si puede, aunque sea 10 minutos, 15 minutos. Así que... Y ahora los abuelos. Así que... Armaríamos así ya... Cerrando los ojos, ¿no?